Hola a todos, soy César Sierra, profesor de la Universidad de Valencia y os presento la tercera entrega del proyecto Historia Encapsulada, Historia Antigua en Cápsulas, para hablar de metodología nuevamente y del proceso de documentación o el cómo documentarse. Bueno, de nuevo los objetivos son claros y sencillos, identificar y utilizar las palabras clave y también introducirse en el manejo de las principales bases de datos que tenemos a nuestra disposición en internet. Bueno, para comenzar, ¿qué es el proceso de documentación? Bueno, se suele partir de una concepción errónea que es iniciar la recopilación de información, es decir, artículos, libros, etcétera, mediante buscadores de internet o blogs o otros recursos cuya información no está contrastada científicamente. Por lo tanto, la clave es documentarse adecuadamente y exigir, y esto exige identificar unas palabras clave y utilizarlas en unas bases de datos de contenido científico. ¿Qué son las palabras clave? Bueno, términos, que eso pueden ser una o más palabras, que resumen o identifican el tema de trabajo y nos ayudan a vehicular, a dirigir nuestra búsqueda por los recursos online. Las palabras clave son el paso previo imprescindible para buscar información en todo trabajo. Pues con este tema podríamos decir, ¿cuáles son las palabras clave? Podemos guiarnos por los protagonistas de la época, el propio Pericles, Efialtes, Simón o el opositor de Pericles, Tucídides, de Melesias, como posibles palabras claves según la pregunta de investigación, obviamente. Sucesos dentro del tema propuesto, por ejemplo, el edicto de ciudadanía de Pericles, la epidemia de Atenas, el traslado del tesoro de la Liga de Delos, desde Delos hasta Atenas. Depende de lo que estéis trabajando, tendréis que conformar las palabras clave, ¿de acuerdo? Las fuentes primarias y el conflicto también pueden servir para anotar estas palabras clave, por ejemplo, Tucídides y Pericles, Plutarco y Pericles, o Tucídides y Atenas, que no lo anoto aquí pero ya os lo digo. Combinación de todo ello, Tucídides, Pericles, epidemia de Atenas, todo depende, como decía, de lo que estéis trabajando. Muy bien, pongamos ahora o fijemos un poco más concretamente un tema de estudio como es la Atenas de Pericles y la epidemia. Bueno, pues se trata de acercarse al máximo a este tema principal de trabajo. Por ejemplo, el que es más directo es Atenas y Pericles, que ya está en el propio título. Luego podríamos extenderlo a Atenas, Pericles y la democracia, que es la forma de gobierno propia de la Atenas periclea. También podríamos añadir todavía más Atenas, Pericles, democracia, epidemia y así sucesivamente hasta añadir incluso las fuentes primarias como puede ser Atenas, Pericles, democracia, epidemia y Tucídides. Y todo ello servirá para combinarlo adecuadamente en las diferentes bases de datos para obtener una información contrastada y útil para vosotros. Principales bases de datos y buscadores, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, el catálogo Troves de la biblioteca, que es muy útil para comenzar nuestras búsquedas, Dialnet Plus, que es una base de datos que recoge capítulos de libro, libro o artículos en relación a lo que estamos estudiando, Gistor, que es un repositorio digital especialmente del ámbito anglosajón, pero que ahora incorpora a otros muchos que también funciona para obtener artículos, reseñas, capítulos de libros o alguna otra información. Y luego hay otros muchos como pueden ser Google Scholar, que no hemos añadido, o academia.edu que os pueden ayudar a encontrar información contrastada y veraz. A través de un ejemplo podremos ver un poco cómo bucear, cómo manejarnos en estas bases de datos. Muy bien, vamos a ilustrar la anterior con un ejemplo, por ejemplo, si queréis documentar la Atenas de Pericles, el caso de la epidemia ateniense, con las palabras clave que antes habíamos comentado, Atenas, Pericles, democracia, epidemia, también Tucídides y combinación de ellas. Os vais a las bases de datos donde tenéis información contrastada científicamente y, por ejemplo, en el caso, como puede ser, del catálogo de la Universidad de Valencia, catálogo Trobes, vais directamente a Cerca Avanzada, fijáis en Catálogo y ponéis, por ejemplo, una palabra clave Atenas, fijáis título para que salgan menos resultados, más concretos y luego podéis añadir Pericles en cualquier campo. También se podría hacer al revés y también se podría hacer con otras palabras clave. Claro, así tenéis seis resultados que es bastante acotado y bastante más centrado. En caso de Dialnet Plus, que Dialnet es una base de datos que recoge muchos trabajos, que algunos se pueden descargar y otros simplemente tenéis noticia, podéis hacer lo mismo. Podéis poner Atenas y Pericles, también es búsqueda avanzada, pero podéis hacer así, tenéis 65 documentos. Aquellos que tengáis acceso a la versión más extendida de Dialnet podéis hacer exactamente lo mismo que veíamos en el catálogo Trobes y, de alguna manera, fijando títulos y otras cuestiones y os podrá retornar una búsqueda bastante razonable. Bueno, Gistore es una base de datos que recoge principalmente los trabajos del mundo anglosajón y ahora últimamente también de otros idiomas y podéis hacer un poco lo mismo. Si queréis fijar el título podéis poner Atenas. Tenéis que traducir las palabras clave aquí, yo os lo recomiendo. También podéis ir fijando palabras clave en otros idiomas y os irá retornando diferentes resultados. Como veis hay muchísimos, es una base de datos muy potente, pero la idea sería principalmente ir aquí añadiendo, fijando, aquí podéis poner Pericles, fijar en título también e incluso añadir nuevas cajas en donde podéis poner, en el caso de la epidemia, su determinada palabra clave y os devuelve muchísimos menos resultados, como podéis ver aquí solo dos en este caso, pero la cuestión es ir jugando e ir obteniendo en cada caso lo que os convenga. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que este vídeo os haya servido como los anteriores. Forma parte del proyecto de innovación docente METARC de la Universidad de Valencia y os animamos a seguirnos en las redes sociales. METARC de la Universidad de Valencia 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 METARC de la Universidad de Valencia